En la Garita Norte, estudiantes de Tipitapa entregaron la Antorcha de la Unión Centroamericana a estudiantes del Distrito 6 de Managua. Les hago entrega con amor, orgullo y patriotismo la Antorcha Centroamericana para que siga recorriendo los países de Centroamérica, manteniendo la unión de nuestras provincias hermanas. Nosotros los estudiantes del Colegio Pedro Joaquín Chamorro, el día de hoy estamos celebrando a la patria en nuestros nuevos tiempos, con el privilegio de seguir haciendo historia. En celebración del Bicentenario de la Independencia Centroamérica y 165 de la Batalla de San Jacinto, el día de hoy recibimos la Antorcha de la Libertad. Símbolo de independencia, símbolo de lucha y a 200 años el enemigo sigue siendo el mismo, pero la rebeldía de nuestros pueblos también sigue siendo el mismo. Las ansias de libertad, las ansias de seguir adelante y en educación nuestros chavalos y chavalas están retomando ese patriotismo de nuestros héroes y mártires. Edwin Velázquez, Crónica TN8.